Más de mil personas, entre alumnos, representantes de los distintos planteles educativos, servidores públicos y habitantes del municipio de Apatzingán, participaron en un acontecimiento conmemorativo denominado Encuentro por la Paz en el marco del Día Internacional de la Paz, donde hicieron un llamado a practicar la tolerancia y a convivir en armonía, además de unir fuerzas para mantener un ambiente de paz y seguridad. El acontecimiento comenzó con un recorrido por las principales calles de la ciudad para concluir en las instalaciones de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, donde se celebró el Encuentro por la Paz y se reconoció la voluntad de los niños y jóvenes del municipio de Apatzingán por integrarse para avanzar, aprender y a construir la paz. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Dolores de Los Ángeles Názares Jerónimo, dijo que es necesario poner el 80% de la participación y voluntad ciudadana para generar un cambio y sembrar la semilla del futuro de la esperanza y de la prevención. Además, celebró las acciones que tiene por objeto el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana al asegurar que el compromiso es dar continuidad a la propuesta de trabajo que tiene por objetivo disipar y eliminar las causas de conflicto, además de promulgar los valores e ideales de la no violencia para un mejor mañana. Por su parte, la directora general del referido Centro, Cristina Cortés Carrillo, llamó a la ciudadanía a redoblar esfuerzos y enfatizó fomentar la cultura de la paz a través de la coherencia, los anhelos y principios, así como asumir los retos como la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos naturales, la escasez del agua, la desigualdad social, las enfermedades, la corrupción y el racismo, que suponen un desafío para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. Cortés Carrillo agradeció a su equipo de trabajo, quienes realizaron talleres en coordinación con la Asociación Civil, Colectivo Asociaciones Michoacán Pro Derechos Humanos y con el Ayuntamiento de Apatzingán para trabajar en temas de paz, equidad y reconstrucción del tejido social durante 15 días.